La primera bandera roja que escogimos es energía mística, que se cree que hay energía en nuestro cuerpo y en todo nuestro entorno. Un ejemplo de esta bandera es la yoga, que se cree que te ayuda a equilibrar la energía que hay en ti mismo y encontrar paz en tu interior. La siguiente bandera que escogimos es sabiduría ancestral, que es la creencia de que las hierbas de las civilizaciones ancestrales son mejor que la medicina actual. Un ejemplo de esta son las limpias aztecas, que usan albahaca e incienso para alejar las malas vibras.